Hubo casos como el de Mónica Santucci, una joven de 14 años que fue secuestrada después de haber sido asesinados sus padres y que su cuerpo apareció enterrado en una fosa común y era una joven de 14 años. Hubo varios casos importantes dentro del circuito CAMS. El secuestro de esta joven de 14 años se secuestra a un niño, se toma como el secuestro a un niño, entonces pensamos que las condenas van a ser importantes. Se aclaró mucho el secuestro, declaran ahí Mariani, hubo importantes testimonios, que acreditan que declaran ahí, salió viva de su lugar de secuestro, que participó CAMS, que participó Echecolaf, que participó Suárez Mason, eso está probado. En el marco de la causa del circuito CAMS, los delitos económicos ocuparon un lugar importante y no solo papel prensa. ¿Esto revela también, o sirvió para revelar, el grado de participación civil en la tarea de represión? Bueno, yo creo que tal vez hay un poco que cambiar el rol. O sea, esto fue verdaderamente una planificación de carácter económico llevado a cabo por los civiles, utilizando la parte militar como metodología de dominación, de terror y de horror. O sea, pero el fondo, el fondo era económico. Pero ¿quién llevó adelante la planificación económica? El grupo civil. El caso Babel Prensa, el caso Iacarino, tiene una enorme similitud. Para darle un dato concreto, cuando nosotros nos fueron a dar la libertad, nos pidieron las acciones tipo A de la compañía. Si no dábamos la... Yo le dije, no, escúcheme, ustedes están pidiendo para darme la libertad un dinero que tiene que ser para poder reemplazar en cuanto a la libertad. Entonces, les ofrezco vehículos. No, señor. Para que a usted le demos la libertad, usted tiene que entregar las acciones tipo A. Y el caso de la libertad, usted tiene que ser para poder denecer.